Sigo pensando en ti Yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió Y solo te vengo a pedir Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida Presumida beca de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no 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 tendrás perdón Tienes tiempo presumida 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 beca de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no 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 tendrás perdón Tienes tiempo presumida Presumida Sigo pensando en ti Yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió Y solo te vengo a pedir Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida Por ser tú tan presumida Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida 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 deca de rogar mi amor Presumida no 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 tendrás perdón Tienes tiempo presumida 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 Deca de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no 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 tendrás perdón Tienes tiempo presumida 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 Deca de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no 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 tendrás perdón Tienes tiempo presumida 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 Deca de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón De tu vida no, no, no tendrás perdón